Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, estamos de regreso a CVS y estamos de regreso con el carrito chillón. Pero estamos aquí para continuar realizando ofertas de esta semana. Recuerden que las ofertas comenzaron el domingo 28 de agosto y van a estar vigentes hasta el sábado 3 de septiembre. Antes de comenzar con la compra de hoy, les quiero dar mil gracias por todo el apoyo, el amor que nos brindan. En el primer video de esta semana les compartí que tuvimos un fin de semana muy difícil. Terminamos en la emergencia dos noches. La primera noche con un niño, la segunda noche con los otros dos. Por diferentes razones, pero se enfermaron los tres al mismo tiempo. Y poco a poco se están recuperando. Ya saben que para uno enfermarse o caer es rápido, pero para recuperarse toma más tiempo. Así que el mayor y el menor aún están ahí recuperándose, pero ya mucho mejor. Así que les doy mil gracias a todos ustedes que me dejaron comentario, que me mandaron mensaje. En verdad, lo agradezco muchísimo. Así que muchísimas gracias. Y como les comenté, estamos aquí de regreso para continuar realizando ofertas. Así que vamos a comenzar con la compra de hoy. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con cepillos dentales. Esta semana tenemos una promoción en selectos cepillos dentales de Orbeez. Los paquetes de 2 a 4 están en una promoción de compra. Uno recibe 3 dólares en Extra Bucks, límite de 2 por tarjeta. Para esta oferta, traten de buscar los cepillos más baratos que califican para la promoción. Y aquí en mi tienda son los Orbeez Indicators, que tienen precio regular de 5 dólares y 49 centavos. Por aquí ya agarré 2, ya que la oferta es límite de 2 por tarjeta. Vamos a aprovechar la oferta con 2 cepillos dentales. Así que precio regular, 5 dólares y 49 centavos. Para estos cepillos dentales de Orbeez Indicators de 2 o más, tenemos cupón del fabricante que salió este fin de semana en el P&G de septiembre. El cupón es de 2 dólares de descuento en la compra en uno y se ve así. Así que un descuento de 2 dólares baja el total a pagar a 3 dólares y 49 centavos. Nos regresan 3 dólares en Extra Bucks por comprar uno, haciendo el costo final 49 centavos por este paquete de 2 cepillos dentales. Pero yo recibí 2 cupones de porcentaje. Recibí uno por correo electrónico y uno apareció en mi cuenta. Así que vamos a aprovechar los cupones de porcentaje. Recuerden, precio regular, 5 dólares y 49 centavos. Vamos a utilizar el cupón del fabricante de 2 dólares, bajando el total a 3 dólares y 49 centavos. El primer cupón que recibí fue un cupón de 30% de descuento. Así que este 30% de descuento se va a descontar de los 3 dólares y 49 centavos. Se va a descontar un total de 1 dólar y 5 centavos. Bajando el total a pagar a 2 dólares y 44 centavos. El segundo cupón de porcentaje que recibí es de 25% de descuento. Así que este 25% de descuento me va a descontar un total de 61 centavos. Así que después de cupón del fabricante, después de 2 cupones de porcentaje, baja mi total a pagar a 1 dólar y 83 centavos. Nos regresan 3 dólares en Extra Box por comprar uno. Haciendo el paquete completamente gratis. Más ganancia de 1 dólar y 17 centavos. Oferta maravillosa. Y recuerden que como la oferta es límite de 2, voy a estar realizando la oferta 2 veces. Así que los 12 pillos me van a quedar completamente gratis. Más ganancia de 2 dólares y 34 centavos. Continuamos con la segunda oferta. Vamos a continuar con productos femeninos. Estoy emocionada por esta oferta. Y creo que nadie ha aprovechado esta oferta en productos femeninos esta semana. Esta semana tenemos una promoción de gasta 15 dólares en cualquier producto de UbiCotex. Recibe 5 dólares en Extra Box, límite de 1 por tarjeta. Por aquí les traigo una muy buena opción. Y va a ser con los productos de UbiCotex Security. Tenemos estos paquetes de 24 o de 22 que tienen precios regular de 4 dólares y 99 centavos. Vamos a agarrar 3 paquetes. Asegúrense que sean los que cuestan 4 dólares y 99 centavos. Así que por 3 sería un costo de 14 dólares y 97 centavos. Para los productos de UbiCotex tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de UbiCotex.com. Les dejaré enlaces en la caja de descripción. Revisen la caja de descripción. Siempre trato de dejarles enlaces a cupones que menciono en los videos ahí. Así que los cupones son de 1 dólar y 25 centavos. Vamos a utilizar 2 cupones. Se pueden imprimir 2 cupones por correo electrónico o por dispositivo. Un descuento de 2 dólares y 50 centavos. Si ustedes tienen otro dispositivo pueden imprimir un tercer cupón para el tercer producto. Así que 2 dólares y 50 centavos de descuento. Revisen la aplicación de CVS pues tenemos un cupón app only que todos estamos supuestos a recibir. Puede ser de 3 dólares en la compra de 6 dólares de productos de UbiCotex. O de 3 dólares de descuento en la compra de 8 dólares de productos UbiCotex. Es cupón app only así que tan solo se puede enviar a la tarjeta a través de la aplicación. Bueno, después de 3 cupones nos toca pagar 9 dólares y 47 centavos. No se regresan 5 dólares en Extra Box por gastar 15 dólares. Haciendo el costo final por los 3 paquetes 4 dólares y 47 centavos. O tan solo 1 dólar y 49 centavos por producto. Que creo que es buen precio para productos femeninos. Obviamente pueden combinar con otro cupón de la tienda. Si es que ustedes están recibiendo buenos cupones de la tienda pueden combinar con otro cupón. Pero yo voy a aprovechar esta oferta con productos que a mí me gustan o que yo utilizo, mi familia utiliza. Y son estos por aquí que son los UbiCotex All Nighters. Estas cajas tienen precio regular de 7 dólares y 49 centavos. Así que voy a comprar dos. Sería un total de 14 dólares y 98 centavos. Suficiente para que impriman los Extra Box. Para estos productos vamos a utilizar los dos cupones del fabricante. Que imprimimos de UbiCotex.com de 1 dólar y 25 centavos. Un descuento de 2 dólares y 50 centavos. Aparte vamos a utilizar el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 8 dólares en productos UbiCotex. Después de los 3 cupones baja el total a pagar a 9 dólares y 48 centavos. Recuerden que tengo dos cupones de porcentaje. El primero es de 30% de descuento. En toda la compra este cupón va a descontar un total de 2 dólares y 84 centavos. Baja el total a pagar a 6 dólares y 64 centavos. De ahí tengo el cupón de 25% de descuento en toda la compra. Ese cupón me va a descontar 1 dólar y 66 centavos. Bajando el total a pagar a 4 dólares y 98 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Box por gastar 15 dólares. Haciendo las dos cajas de toallas femeninas completamente gratis. Oferta maravillosa. Siguiente oferta que vamos a agregar a la compra de hoy va a ser en los productos de Bona. Esta semana tenemos una promoción de gasta 20 dólares en los productos de Bona. Recibe 10 dólares en Extra Box. Límite de 1 por tarjeta. La última vez que tuvimos esta promoción no la pude aprovechar. Así que aquí estoy para aprovecharla. Y por supuesto que nos vamos a llevar el MAPO. He visto que en línea o en otras tiendas tienen precio de 19 centavos. Pero aquí en la ciudad de Nueva York tienen precio de 20 dólares y 49 centavos. Así que no nos vamos a llevar a 20 dólares y 49 centavos. Recuerden que tenemos dos cupones de porcentaje. El primer cupón es de 30 por ciento de descuento. Va a descontar un total de 6 dólares y 15 centavos. Baja el total a pagar a 14 dólares y 34 centavos. De esta cantidad de 14 con 34 se va a descontar el segundo cupón de porcentaje de 25 por ciento de descuento. Va a descontar un total de 3 dólares y 59 centavos. Después de los dos cupones me toca pagar 10 dólares y 75 centavos. No regresan 10 dólares en Action Box por gastar 20 dólares. Haciendo el costo final tan solo 75 centavos. Que es increíble para este MAPO por aquí. Así que nos llevamos uno de estos. Y recuerden que de las ofertas de la oferta de los cepillos dentales tenemos ganancia. Así que esa ganancia va a cubrir el costo de este. Así que básicamente nos queda gratis. Y la siguiente oferta va a ser en bebidas. Esta semana tenemos una promoción que nos dice gasta 10 dólares en selectos productos de jugos, cafés o leches. Recibe 3 dólares en Action Box y límite de uno por tarjeta. ¿Se sabían de esta oferta? Les compartí en el video de ofertas vigentes no anunciadas esta semana. Para esta oferta voy a comenzar agregando uno de estos cafés. Que son los Dunkin Donuts Ice Coffees. Y tienen precio de 6 dólares y 79 centavos. Ustedes saben que me encanta el café. Así que voy a aprovechar la oferta con uno de estos. Es el Dunkin Ice Coffee. Y es el original. Para completar la oferta vamos a agregar juguitos. Por aquí tenemos estos jugos. Que también son parte de esta promoción. Y son los Simply Orange. Tienen precio regular aquí en mi tienda de 2.29. Así que nos vamos a llevar todas estas limonadas. También pueden aprovechar con los de naranja. Pero voy a aprovechar con las limonadas. Y ojo. Tengan cuidado porque parece que hay una oferta similar. Pero que tan solo incluye los productos de Minute Maid o Goat's Peak. Así que tengan cuidado porque no creo que sea en la misma oferta. Bueno. Entonces. Nos llevamos un total de tres productos. El café. Precio regular a 6.79. La limonada con precio regular de 2.29. Por los tres productos es un costo de 11 dólares y 37 centavos. No tengo cupones del fabricante. No tengo cupones de la tienda. Más que los dos cupones de porcentaje. El primer cupón que va a aplicar va a ser el de 30%. Que me va a descontar 3 dólares y 41 centavos. Bajando el total a 7 dólares y 96 centavos. De esa cantidad se va a descontar el segundo cupón de 25% de descuento. Descontando un total de 1 dólar y 99 centavos. Después de los dos cupones de porcentaje. Baja el total a 5 dólares y 97 centavos. Nos regresan 3 dólares en Action Box por gastar 10 dólares. Haciendo el costo final por los tres productos. 2 dólares y 97 centavos. O tan solo 99 centavos por cada uno. Lo que creo que es buenísimo precio. Más que nada por el café. Ok mis chicos y mis chicas. Por aquí tenemos la compra de hoy. Estas son las únicas ofertas que voy a realizar. Porque recuerden que estamos utilizando dos cupones de porcentaje. Y cuando utilizamos cupones de porcentaje. Es mejor no utilizar Action Box. Ya que si uno utiliza Action Box. Los cupones de porcentaje se aplican después de todos los cupones. Incluyendo Action Box. Así que no queremos gastar mucho de bolsillo. Tan solo vamos a realizar estas ofertas. Los únicos cupones del fabricante que voy a utilizar. Son los cupones de papel para los cepillos. Y para los productos de UiKotex. Así que cuatro cupones del fabricante. Ya envié los cupones de porcentaje a la tarjeta. Al igual que el cupón App Only. Para los productos de UiKotex. Y pues eso es todo lo que necesitamos para la compra de hoy. Vamos a realizarla. Y en un momento les muestro los recibos. Terminamos la compra de hoy. Y todo nos fue muy bien. Por aquí les muestro el recibo. Tenemos los jugos Simply Orange. Los cepillos dentales Oral-B. El café Dunkin. Los productos de UiKotex. Y el Bona. Así que ahí están los ocho productos. Cupones que se aplicaron. El cupón de dos para el cepillo dental. De dos de cepillo dental. Uno veinticinco Kotex. Uno veinticinco Kotex. El cupón de la aplicación de tres en ocho de Kotex. El treinta por ciento de descuento. Descuento catorce dolares y cincuenta centavos. El cupón de veinticinco por ciento. Descuento ocho con cuarenta y seis. Me dio un subtotal de veinticinco con treinta y seis. Pero recibimos cinco dolares en extra bucks por los productos de UiKotex. Recibimos diez dolares en extra bucks por el producto de Bona. Recibimos tres dolares en extra bucks por las bebidas. Y recibimos seis dolares en extra bucks por los productos de Oral-B. Y aparte, miren, se me imprimió un cupón de ocho en cincuenta. Es la primera vez que recibo este cupón. Así que emocionada para utilizarlo para las siguientes compras. Así que espero que este video les ayude en algo. Les dé ideas para sus ofertas. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.